A ver, perfecto. Bueno, primero si podés presentarte. Toda la vida me encantó, todo lo que es decoración, siempre es como estaba cuando vivía con mamá, le daba vuelta a la casa, les acomodaba todo el living y mamá llegaba, no sé, el trabajo o lo que sea, y estaba el living dado vuelta, y siempre lo estuve dando vueltas al tema, hasta que, bueno, estudié decoración de interiores en Córdoba y lo mezclé con producción de modas, con las dos cosas. ¿Y viste cuando en la vida se te da todo junto? Es como que no tenía ni en mis planes quedarme embarazada y una vez que arranco con un emprendimiento que tanto lo deseaba, que tanto lo proyecté, pues estuve varios meses antes de arrancar con H, estuve como varios meses buscando a ver qué perfil, qué mercado, no sé, como un estudio de mercado general, y justo el mes que lanzo el Instagram, me lanzo con todo, me quedo embarazada. Y la verdad que nada, es una movilización que a uno le genera, pero bueno, es algo lindo, y dije, ya está, o sea, lo hago embarazada y que H crezca junto con mi panza, porque hay que lanzarse, hay que mandarse. Bueno, yo empecé con los tapices y me empezó a ir muy bien. La verdad que en estos, no sé, seis, siete meses que empecé el emprendimiento, no sé, Instagram, la verdad que es impresionante, donde uno puede llegar con Instagram. Empecé con los tapices, me contacta una persona de la revista Leading y ahí me hicieron una nota, y en base a la nota dije, empecé a mostrar mi casa, y ahí dije, pará, tengo que dar tips de eco. Y empezás a armar historias por Instagram de decoración, de la decoración de mi casa, y así también empezó a surgir que además de los tapices, podía dar tips de eco. Y ahí también es como que yo, siendo decoradora, me sentía como en la gloria. Bueno, ese trabajo, de haber trabajado como asistente personal, me ayudó un montón, porque yo ahí manejaba los números tanto personal del empresario y los números de la empresa en sí. Entonces yo creo que fue como un gran colegio haber trabajado casi, no sé, un montón de años. Y ahora que tengo mi emprendimiento, la verdad que me es fácil, me es fácil el tema de los números. Todo online, todo, tengo mi tienda online y todo por Instagram. Es impresionante las consultas que por día me llegan por Instagram. Es, pero del interior, un montón. O sea, lo que más vendo es en el interior. Pero he mandado desde Tierra del Fuego a Jujuy, a todos lados, un montón. Bueno, empecé en octubre del año pasado, o sea, relativamente hace poco, y es como que siempre tuve ganas de hacer algo diferente. Como que, al ser decoradora, siempre como que estuve buscando la manera de encontrar un producto nuevo, un producto que por ahí llega a ser tendencia. Y el año pasado estaban a full los telares, macramé, todo tipo de telas que se colgaban en las paredes. Y en uno de mis viajes, yo me fui el año pasado, el anterior, a la India. Fui a un casamiento. Estuvo buenísimo. Nunca me imaginé que iba a ir a la India a un casamiento indio. Y nada, los colores, las texturas, como que todo me llamaba mucho la atención. Y no sé, si me ocurrió, dije, ay, ya está, voy a hacer algo relacionado a la decoración de telares. Había muchas telas. Y empecé a buscar materiales. Empecé a ver con qué podía trabajar. Y nada, tengo uno de mis tíos que es lanero, justamente. Entonces, no sé, se me ocurrió la lana. Y empecé ahí como a incursionar y a investigar cómo podía hacer mis telares. Y ahí surgieron los tapices. Y empecé a investigar la técnica de cómo tenirlos. Qué madera podía usar para enganchar las mismas lanas. Y así surgió el emprendimiento. Básicamente que, nada, que uno se arriesgue a emprender. Está buenísimo. Uno por ahí tiene miedo que, uy, no tengo plata mes por mes, fija. Y la verdad que está bueno. Al principio, obvio que es toda una movida y uno tiene que hacer malabares. Pero a la larga es lindo. Si uno le pone pilas, esfuerzo, nada, se puede. Y la verdad que pueden salir cosas muy lindas. Incluso lo vi en estos pocos meses que hice H, que nació H, que empecé sin saber a dónde iba. Sí, dije, estoy en mi casa, voy a hacer tapices. Y hoy en día pasé de ese entonces a hacer dos tapices por mes. Ahora estoy haciendo 10, 15 tapices por semana. Un montón, un montón. Ya como que generé una cadena, es un montonazo. Y ahora que estoy embarazada, estoy armando una lista de gente interesada. Y tengo 50, 60 personas en espera. O sea, yo te juro que nunca me imaginé la red social. Sobre todo Instagram, ¿dónde iba a llegar? Y me ha llamado la revista Olalá, para ti. Y en la revista Living, en todas me hicieron notas. Y sin buscarlas, ¿entendés? Como que me fueron agregando personas de cada medio. Y me fueron haciendo propuestas. Y la verdad que es impresionante. Porque nunca en la vida me imaginé que me pase eso. Y está buenísimo. Y ya está buenísimo.